No, yo no era una niña, era mayor ya, mayor de edad, era 36 años, ella venía enfrentando 2 o 3 días de depresión, ella siempre era depresiva, pero no tanto como ahora, en este momento llegó ella al límite, entiendes, ella tomaba, tomaba más de la cuenta y cosas, ella sufría de azúcar, sufría de la presión, pero en este momento ella se dio el límite, ella tomó algo con, con intenciones suicidas, lamentablemente falleció, y no saben el porqué ella, ella supuestamente, yo no le vi, dejó dos cartas, yo no tengo conocimiento de quien en la tierra, pero no me dijeron que sí, que todo lo está, está explicando lo que tiene, ¿cuál es el nombre de ella? Lareita, como se llama esto, mi hermana se miraba, ¿qué tiempo más o menos tenía ella con depresión? No, ella siempre ha sido así, ha sido así, depresiva, pero te digo, me pagaba con beberse dos, tres, tres, pero nunca había hecho lo que ahora, intentaba encontrar la vida, Roberto, ¿cuál es el nombre de su hermano? Roberto Antonio Corsillo.